Segunda parte de SEMU En este caso el día de hoy el video va a estar enfocado exclusivamente en los juegos Más que nada en como vienen los juegos Porque bueno más adelante lo van a ver pero los juegos vienen en tres carpetas Cada carpeta significa algo Vamos a ver como se cargan al SEMU Como se cargan estos juegos Y vamos a ver como también podemos ponerles actualizaciones Y también podemos ponerle los DLC al SEMU Ya así que de eso se va a tratar este video va a ser cortito Pero yo creo que es súper importante que entendamos este video Ya ahora si comencemos Antes de comenzar te recuerdo que estoy en la semana los días jueves, viernes o sábado en Twitch En la nochecita te dejo aquí debería estar apareciendo el nombre de mi canal En donde conversamos, la pasamos bien, jugamos, hacemos videojuegos Y si quieres conversar sobre algún emulador, si quieres conversar sobre algún juego, si quieres ver algún video que obviamente en YouTube no se puede ver Lo invito a mi Twitch Además si eres nuevo y te gusta el video que estás viendo en estos momentos y estos tipos de videos te invito a que te suscribas Si puedes dejar su like, también el like me ayudaría mucho con el tema del algoritmo de YouTube Y antes de terminar el spam Quiero mandarle un saludo a los patrocinadores de este canal que están apareciendo aquí en pantalla Que ellos me ayudan todos los meses a seguir adelante con este canal Si usted me quiere ayudar de esa forma, abajito va a estar el botón para unirse En donde va a ver todos los beneficios y todo lo que conlleva ser miembro de este canal Ya, ahora si, no más spam, comencemos el video Ok, lo primero les voy a mostrar el video, se va a tratar de ver los juegos como ya les mencioné anteriormente Y vamos a utilizar de ejemplo el Pokken Tournament Que es un juego que no pesa bastante Y tiene el juego base Y tiene su actualización Ok, entonces Vamos a ver ahora que contienen los juegos de SEM Los juegos de Wii U Si ustedes abren la carpeta Los juegos deberían tener estas tres carpetas siempre La carpeta Code La carpeta Content Y la carpeta Meta Entonces si usted tiene un juego que venga en formato ISO Por ejemplo, que eso se pone generalmente en la Wii U directamente No le va a servir para SEM Así que tiene que buscar juegos que tengan las tres carpetas que se llaman Code, Content y Meta Si usted tiene juegos con estas tres carpetas No debería tener ningún problema Al igual que las actualizaciones y al igual que los DLC Vienen en el mismo formato Vienen con la carpeta Code, la carpeta Content y la carpeta Meta Eso también tienen que tenerlo en cuenta Ahora lo que vamos a ver va a ser como cargar este juego para poder jugarlo en SEM Y para eso simplemente nos dirigimos a SEMU Nos vamos aquí donde dice Opciones Y nos vamos a Configuración General Aquí en Configuración General Acá abajo dice Ruta de Juegos Aquí vamos a elegir la ruta donde tengamos nuestro juego Y para eso vamos a darle clic aquí donde dice Agregar Vamos a buscar donde tenemos la ruta de nuestro juego En mi caso lo tengo en el escritorio como vieron anteriormente Y ahí está el juego Voy a seleccionar esta carpeta Y voy a seleccionar la carpeta Code Aquí es donde se supone que carga el juego Así que tienen que seleccionar la carpeta Code Seleccionan la carpeta Code Cierran esto Y si se dan cuenta Ahí está el Pokken Tournament ¿Ya? Entonces ya tendríamos el juego cargado listo para jugar Pero como ya saben hay juegos que vienen con actualizaciones Y en el caso por ejemplo del Monster Hunter 3 Si usted no actualiza su juego Va a aparecer en pantalla negra y no va a poder jugarlo Lo mismo puede pasar con el Pokken Y como ya sabemos que tiene actualización Vamos a instalar su actualización Y para eso es súper sencillo Nos vamos acá arriba donde dice Archivo Y vamos donde dice Instalar Título, Actualizaciones o DLC Entonces si usted quiere instalar un título Dejarlo directamente en SEMU puede hacerlo Si quiere actualizar actualizaciones o DLC También lo puede hacer Pero el juego se puede cargar directamente Así como yo se los mencioné Y las actualizaciones tienen que dejarlas instaladas Lo mismo con los DLC Entonces le damos aquí Y vamos a buscar donde esté nuestra actualización Si se dan cuenta aquí está la carpeta Y ahora en vez de seleccionar la carpeta Code Tenemos que seleccionar la carpeta Meta Eso es súper importante El Code es para los juegos El Meta es para las actualizaciones Y es lo mismo tanto para actualizaciones como para DLC Para los juegos son carpeta Code Para los DLC y actualizaciones es la carpeta Meta Entonces abrimos la carpeta Meta Y seleccionamos el archivo Meta.xml Y le damos Abrir Parece que el título ya instaló Bueno, yo ya lo tenía instalado Pero para temas de tutorial lo voy a volver a instalar ¿Ok? Instalando actualización Y dice que el título ha sido instalado ¿Ok? Entonces ese mismo proceso se realiza con el DLC En el caso de que su juego tenga un DLC Y se hace el mismo proceso Bueno señores, ese ha sido el video De verdad es súper cortito, súper sencillo Pero quise hacerlo aparte Para que tuvieran este video exclusivo Por si algún momento se llegan a perder En el tema de la instalación de los juegos Ahora el siguiente video que les voy a traer Va a ser de dónde obtener estas dos carpetas De dónde obtener por ejemplo este juego Y que venga con estas tres carpetas Listos para cargarlos en su sem Ese va a ser el siguiente video Espero que les haya gustado este video Si les gustó deje su like Ya sabe, comente el video Y compártalo porque no soy bueno compartiendo los videos Pero si ustedes los comparten Me ayudan bastante Ya, eso Nos vemos en la siguiente entrega Y recuerden que aquí subimos videojuegos Gameplay, tutoriales Y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos Chau chau ¡Suscríbete! Gracias.